Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Los huetamenses que asistieron a la presentación de Tania Libertad en el marco del programa Cultura para la Armonía agradecieron a las autoridades por este tipo de eventos que esperan lleguen con más frecuencia a su municipio Aquí he vivido toda mi vida y es la primera ocasión que tenemos un evento de esta naturaleza La verdad yo creo que como huetamense, como un agente del pueblo común y corriente no tenemos como agradecerle a quien haya tenido la idea de traer esto acá, yo sé que es con la culta El hombre de 56 años calificó como un acierto el concierto de Tania Libertad pues la música siempre hermana a todo hombre y mujer de cualquier nacionalidad Y hoy en Michoacán necesitamos vivir, sentir y gritar esa hermandad y hoy esta tarde yo creo que aquí en Huetamo vimos como se despertó ese sentimiento Evelyn Pérez Sánchez, joven de 25 años y habitante de Huetamo afirmó que este tipo de eventos son un acierto pues lograron ir en un solo lugar a las familias y comunidades Es una idea increíble, me parece que es una de las mejores cosas que ha hecho ya que nos tiene aquí a todo el pueblo unidos Yo creo que hay más artistas de la calidad como Tania Libertad Por su parte María Ruiz Román agradeció la presentación que la emocionó durante las más de dos horas Me pareció muy bien el concierto y quisiera que siempre hubiera de estos conciertos aquí en Huetamo Acordaron en la petición se tomen más en cuenta a Huetamo y otros municipios que no sean los mismos de Michoacán en los que se hacen los eventos pues ellos también desean eventos culturales y artísticos Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV